Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Zulibet Torres, soy monitora de viola de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Puente Alto. Hoy quiero enviar un cariñoso saludo a la Escuela de Rock de la Corporación Cultural de Puente Alto, que está en su segundo aniversario. Esta Escuela de Rock ya tiene dos años impartiendo sus actividades a todos los jóvenes, talentos que se están formando en la música rock, y quisiera compartir con ustedes mi pequeña versión de una canción rock, además de darle un poquito de música a todo lo que está pasando y compartiendo en la comunidad de Puente Alto. Espero lo disfruten. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!